¡Solo! De COVID-19 De Evangelium De Evangelium foresee 29 Now, what do we do is We have to buy a share is due What do we buy? Whether you buy added half who buys ¿Qué es lo que ha hecho? Másin Purchase del商rim sitä y ha enments lo que no начase de negocio en mercado hemos enviado a share a pre-eca. y a m plus que yo le di caso Should que ¿de negocio? El primero ¿cómo se usa el mercado? ¿cuá que el mercado ya? El mercado ¿cuássä el mercado ya? ¿cuára es el mercado, ¿cuára de negocio? Purchase, cuando les Purchase, los Purchase, los Purchase, los Purchase, entonces los Purchase, vamos a Entry y hacer que cada año de machine, comprobar y DB, sus Purchase y y qué es de los Purchase, no se puede comprar, el Purchase es la venta para al ¿Qué es lo que hizo en los libros? En los libros de Good Luck Ltd. El de Good Luck Ltd. ¿Y en los libros de Machine Purchase de Fair Deb, Quien Purchase de la Cover. ¿Ten L. ¿Y en los firsters? ¿Narration qué ha en el ca? machine purchase from machine purchase from fair deal limited fair deal limited y esto question real me bhoot easy tha chalo abhi fair deal ko aapne ko kya issue karne share issue karne or share jo aapne issue karne ho premium pe issue karne okay so batao aksha my name fared deal ko credit me kyu liqha manage ko hamaari liability bana ya life is a pay kardna is ko apne ko abne life is ko jay ka runga to life is kam ho jayegi life is hamaise increase honne per credit hoti hao decrease honne per debit ho jati hao to my isse payment karunga to entry karunga fair deals limited account debit 10 lakhs se credit hua na to 10 lakhs se kya hooga wapas debit ab 2 me kya karayenge apne haam isko share issue karne hai 2 me kya liekhenge to equity share capital account or yes share premium pe issue ho ryei to security premium kabhi account open hooga 2 me ajaega to security premium to security premium ab problem yaha par yaha hai sir kitna amount aya ga is capital me or kitna amount aya ga premium me what is the formula what is the formula of number of share number of share calculate ka amount due amount due amount due ka apne eek naam aur khata pc purchase consideration divide me issue price per share per share ki issue price kya hai issue price per share whose Bros pay kya loom poor kya bae pak 나 ayan ka na to amount due ka quien es 25%? 10. 10. 25% ¿cuántas? 2.5, ¿OK? Y, 10 lakhs divided by 12.5 8000 shares? No, no. 80K 80k shares ¿cuántas? ¿Hemos que usuramos? ¿OK? 10 lakhs divided by 12.5 80k Ahora la pregunta es muy fácil. ¿Cómo es? En el share capital hay face value en el share. En el share de 80,000 en el share. ¿Multiply face value en el share? 10 Rupees. Aquí el premio 80,000 en el share. ¿Cuánto es? 5 Rupees. Aquí el 8,000,000. Y aquí el 2,000. So simple. Let's do it. Next question. 31. First of all, read it. Can you do it yourself? Can you do it? Let's do it. Let's do it. Let's do it. If you have to share this question, If you share the amount of cash, then it will be a bank. It will be a bank. It will be a bank. I will give you a bank. I will give you a bank. Now you told me that you gave us so many. This question is so many. I will give you so many. Then I will give you so many. Then you will give us so many. es que no y a costumbre 31 jen limited purchase machine costing rupees 10 lakh from iel limited 50% of the amount payment was made by the check and for the remaining 50% the company issued equity share of 100 each at a premium of 25 per percent so now let's see who will be in the books of jen limited jen limited books of jen limited machine purchase machine account debit ¿Puedes ver el video? ¿Como si te veras? ¿Eso? Ya, todos veran. Por eso, me parece que no se ve. ¿Puedes ver si tu foto no se retiene. ¿Cuál es el que es que viene? ¿El JN Limited de IEL50,000,000 de R$ 10,000,000,000. ¿Puedes ver el pago? IEL50,000,000. ¿Tien? ¿El JN Limited de IEL50,000,000. es y ayer limited account debit jitna credit uthna y que haga debit enleque tu me que haga tu que le hago pelle tu bank ato pay kardo na cheque se kitna pay kardo na ta 50% so das la aca 50% 10 lakh rupees uska 50% amount he wapan ko banks cheque se pay kardo na 5 lakh rupees to aca 50% amount due agar puchhe agar yaha par so kitna hooga 5 lakh is ke liya hume usko share issu karne share issu karunga to equity share to equity share capital account or to me aya to security premium to security premium account again here amount kitna ayerga or yaha kitna ayerga uske liya calculate karne padeghe number of shares okay number of share kya formula hooga number of share ka amount due ab dhekho yaha agar apan pc likhe na to toh thodi gada ba dhekha apan kitna hai kya hota pc purchase consideration purchase karnane ke betle me joh me usko consideration pay karna hai isme emeisha patah value ya athi ¿Qué es las que nos tomamos de 10 leyes? ¿Aban, que ya está aquí en 10 leyes? No. ¡No, ya está aquí en 5 leyes. Así que por eso, Substituto de por el amount you canca en el billet. Amount due 5 leyes, divide por el issue price. Eissue price por share. Amount due para el payas 5 leyes. 10 leyes menos 5 leyes, entonces remaining использuamos 5 leyes. Divide por el issue price. Fan red Share Fales premium pere diya 100 plus 25% premium kiska hoga 100 ka 25% 25 hie hoga 5 lakh divide by 125 4000 share a me usko dene okay so abo batao equity share capital me value ke 4,000 x 100 face value 4,000 x premium ka amount 25 rupiz premium me chala gya okay so four lakh yaha a gaye and one lakh rupees yeah cha po tepe at 33 in do I do I do say in ro difficult point here think twenty percent pepe pay karna I don't know twenty percent level vs are prepare new scoken that only ¿Qué es lo que hay en los libros de los libros de los libros? 1 lo que cyfe Lo que vamos a comer sobre el mejor vamos a comer Lo que vamos a comer Account debit 2 Como Monaco Limited ¿Vamos a comer? ¿Qué será? Lo 13 lakh Luego 1 Lito 17 lakh 20% ¿Vamos a bank desde Pay ¿De нет? Ahora Enrique 2 Enter la imagen de la Presión por los billetes. Bueno... Soy la narración. Todos la narración. Marques a la forma. Yo voy a la la en la. Mona Limited. Acount. Debit. Siete lagos. Dos mayas, otros bancos. Siete pagados por esto. ¿Cuántos hay? Tiene lagos en el balance. Tiene lagos de las venas. ¿Cuántas son las renderias? 30,40,000 ahora me dijo siomme 3000 dólares por bank se payed the remaining de amount 40,60,000 ahora me quiera sufrida a share son Ahora se voy a rewarding Puedes una rentabilidad que hace falta falta de pronto Ponemos una rentabilidad dos y ahora ya la 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 que la 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 100 rupees $25% premium Precio ¿Qué es lo que Working note ¿Qué es lo que escribamos ¿Qué es lo que escribamos ¿Number of Share Issued ¿Qué es lo que fue Amount due Amount due Divide ¿Me llega Issued Price Per share Amount due ¿Qué es lo que 17 lakh Que hemos Machines Purchase ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que $3,40 ¿Qué es lo que Puedo ¿Qué es lo que Minus 3 lakh 40,000 ¿Ore Remaining ¿Qué es lo que Bacha ¿Qué es lo que 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 100 rupees ¿Qué es lo que 25% Premium ¿Y 25 ¿Tú 14 lakh 60,000 ¿Qué es lo que 13 lakh ¿Hoga Yes 13 lakh 60,000 Divide ¿Puede 125 ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que number of share 10,000 880 10,000 880 10,880 10,880 share ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que face value 10,880 into 100 ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que primificación 10,880 ¿$25 subemo 1,020 $10,880 ¿Qué es lo que $10,080 ¿Qué es lo que 10,000 $10,880 a $19,020 $10,80 $19,000 $20,000 ¿Qué es lo que $19,000 ¡Gracias!